Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Y al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausente las cosas queridas Y por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Y por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Entonces comprende como están de ausente las cosas queridas Y por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Y por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Al regreso, que el amor es simple, ya las cosas simples, las devora el tiempo, las devora el tiempo. Gracias por ver el video.